Bueno, primero mi saludo muy afectuoso a mi querido pueblo natal, profesor de los libres. Bueno, estamos con acciones muy importantes. Por otro lado, estamos yendo a Mato Grosso Sur a presentar la fiesta nacional de Chabameque que se hace en enero acá en Corrientes. Así que la gente del sur de Brasil, Mato Grosso en especial, como sabemos es muy próxima a compartir esta cultura chamamecera que realmente nos invade a los correntinos. Así que va a ser muy importante esta llegada porque es la primera vez que vamos a ir oficialmente a participar con ellos de un festival y en ese marco hacemos los anuncios vinculados a la próxima fiesta. A ver, yo quiero destacar que la fiesta del Chabameque está constituida por un montón de acciones donde el festival que se hace en Cucumarola es apenas una parte de todo lo que es la fiesta. Están involucrados los municipios de San Cosme, Riachuelo, Santa Ana, El Sombrero, San Roque, San Luis del Palmar. En todos estos municipios durante todo el día va a haber actividades vinculadas al chamamé para celebrar como cada correntino desee celebrar, porque de eso se trata. Y a la noche nos reunimos en Cucumarola con una impresionante cantidad de artistas. Incluso ahora hay varios artistas de distintos lugares del país que nos están pidiendo venir, así que por ahora no lo podemos anunciar porque tenemos que concretar el contrato y demás, pero es una fiesta que se está viniendo con muchas sorpresas muy interesantes, porque bueno, nosotros suponemos que para esa fecha el chamamé ya habrá sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que eso va a suceder en la última semana de noviembre y primera semana de diciembre. Patrimonio Inmaterial de la Humanidad